Con ustedes, Fabricio Cozano. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Late. Un aplauso, por favor, para este capítulo. Este es el bueno. Este va a salir bien. Este sí. Oigan, amigos, te voy a contar algo. La noticia, la verdad, no está sucediendo acá en este estudio, sino que en este momento está en el Estadio Nacional, donde está Lady Gaga dando su concierto y tenemos un contacto en vivo y en directo con Lady Gaga, arriba del escenario. Lady Gaga está arriba del escenario. Podemos ver, por favor, imágenes del show que se está efectuando ahora mismo. Ahí está sucediendo. Oye, impresionante, ¿eh? Está muy guapa, ¿eh? Está de verdad, está en su mejor momento. Igualmente, de verdad, un poco una estafa por los precios. Si este era el show, ¿eh? Si este era el show, un poco una estafa. Oigan, amigos, esta semana queremos hablar de alguien que nunca aparece en las noticias, que de verdad no es muy conocida, la verdad es Valerot. Así que adivinen por qué salió esta de los diarios. Díganlo, ¿por qué? Una foto, una foto en pelotas nuevas de Valerot. Vamos a verla, por favor. Nuevecita de paquete. No, no digo que paquete no tiene, pero digo, ahí está. Ella dice, ella dice que esta foto es photoshopeada, está armada porque esas no son sus piernas. Nosotros encontramos otras fotos que también al parecer son falsas de Valentina Roth. Veámoslas, por favor. Esta foto aparece ella estudiando. Yo creo que está trucada. No sé por qué me imagino que está trucada. Tenemos otra imagen más de Valentina Roth, también impactante. Esta es Valentina Roth junto a Michelle Bachelet en la ONU. Esta también está trucada porque Bachelet está hablando, entonces claramente eso no es verdad. Eso no es verdad. Y tenemos una más, también parece... Esta yo creo que es reala. Esta de verdad yo creo que puede ser verdadera. Porque habla de la beatificación de Valentina Roth. Bueno, en otras cosas curiosas que están pasando, el gobierno hizo un anuncio muy importante esta semana. Algo que todos estábamos esperando como chilenos. Van a pintar las calles de color rojo. ¿Cacharon eso? Van a pintar las calles de color rojo. O sea, ¿de qué sirve pintar las calles de color rojo? Es para que cuando atropellen a la gente pase piola. Es por si, no sé, le llega a la regla una micro. No, no lo entiendo. No lo entiendo, no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, el caso que más ha arremesido estos días es la red de prostitución infantil. Un caso bastante grave, bastante serio. Y que, bueno, golpeó a muchos de los ex integrantes de Rojo. Que en Twitter hablaron en contra de Jaime Román. Escribieron todos diciendo que el verdadero eslogan era Rojo, cama por la fama. ¿De verdad? Esto es verdad. Ellos dijeron de que es verdad, ese es el verdadero eslogan de Rojo. De hecho, las primeras sospechas de Jaime Román fueron que todas sus canciones sonaban en la menor. Y a él parece que le gusta el la menor. Bueno, hay varios programas que quedaron congelados donde él iba a participar. Porque tuvo 31 minutos en mi departamento. Se canceló. Se canceló. Estación Demasiado Buena Onda. Donde él también participaba. En Pelotón. También él quería participar. Está tan bien, está tan bien. Factor triple X, donde él iba a participar. Y el que más lamentó, nunca pudo hacer, es En Tierra Adentro. Que era su programa. Soñado, soñado. Pero bueno, nosotros ahora dudamos de todos. La verdad, por ejemplo, no sé, ¿qué pasa con el resto de los monitos animados pensando en lo de Barrabás? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los supercampeones? ¿Por qué nunca los vimos en un camarín después de un partido? ¿Qué pasaba ahí, Oliver Atom? ¿En qué estaban metidos? ¿Qué estaban jugando ahí, Oliver Atom? O, no sé, los pitufos. Solamente había una mujer. O sea, ¿qué hacían los pitufos con ella? O sea, ¿por qué estaba tan azul ella? ¿A dónde iban? O quizás estaban, no sé, pitufo escritor, pitufo filósofo, pitufo pedófilo. También coerció parte también de estos personajes. Bueno, yo también he pensado, Barney tiene también una connotación sexual. O sea, porque en su canción dice que cuando se hace grande es realmente sorprendente. ¡Ojo, niños! Nosotros acá hacemos un llamado a la cordura, un paralé. Por favor, paremos con esta locura. De verdad, de verdad, necesitamos que paremos con esto. Y veamos algunas portadas de Barrabás para ver si de verdad ven algo extraño o, no sé, algo erótico, connotación sexual. Yo siento que no hay nada en estas portadas de Barrabás que indiquen ningún comportamiento extraño, ni mucho menos. Veámoslas, por favor, mientras aparecen. De verdad, no encuentro el secreto pirulete. Capítulo más, los Raja Diablo, un capítulo más. Guatón se pone fome y anda en pelota. Esa portada es media rara, ¿sí? Y es donde está con los pantalones abajo. Yo lo encuentro normal. Yo lo encuentro normal. Oigan, amigos, hace algún tiempo hay una persona que nosotros queremos mucho acá en el programa que fue atacado por El Chispa. Y nosotros decidimos invitarlo para darle un espacio musical por primera vez en la televisión. Porque él es distinto a nosotros. Es pequeñito, pero muy simpático. Con ustedes, Murdo. ¡Ele! 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 No, 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 ya, ya, Murdo. Para, 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 por favor. Para, por favor. Hay una canción. Sí, aquí va. Ya nadie ve televisión porque es muy fome. Yo prefería UCB y hasta la red. Pero Don Jaime, que es el jefe medio pega. A mí también. E inventó esa basura el rey del show. Y descubrí un mundo muy complejo que estaba en chilevisión. Estoy cantando en este basurero. Haga algo bueno y mejor cambie de estación. ¡Aplaudos para Murdo! ¡Maestro! Lo dijo como nadie, Murdo. ¡Tengo un chiste, tengo un chiste! ¿Tenía un chiste? ¿En qué se parece el chispa a un cordón de plancha? No, no, no lo sé. No sirve ni para la tele ni para la radio. Muy bien, Murdo. Oye, pero sé que de verdad, Murdo, que siento yo que he sido el peor invitado que hemos tenido en este programa. Así que, por favor, ándate del estudio. Eso fue un déjà vu. ¡Un aplauso para Murdo!